El estadio Mercedes-Benz vibra con los latidos de todos los aficionados al deporte. Su imponente arquitectura, compuesta por una base de ocho triángulos gigantes que por momento simulan un molino, destaca desde cualquier punto de la ciudad, no por nada es conocido como el corazón de Atlanta. Casa de los Halcones y del Atlanta United, el estadio Mercedes-Benz fue construido y pensado con la firme intención de revolucionar la experiencia del aficionado. Innovador en tantas formas. El Gigante de Georgia representa toda una aventura tecnológica gracias a su proyecto visual, cimentado en una pantalla gigante que rodea el techo retráctil y que representa el punto de partida e innumerables atracciones que complementan la visita. El estadio cuenta con una selección exclusiva de obras de arte que se reparten por cada rincón. La más llamativa es un halcón de acero que custodia la entrada principal y que, con sus 21 metros de largo y sus 12 de alto, tiene como objetivo intimidar a todo a quien lo visite. Así es la espectacular casa del Super Bowl 53. ¡Suscríbete al canal!